Vean lo que ocurrió en Turquía y lo tomó una persona, un vecino con el celular. Esta mujer ata a su hija con una cuerda y la hace bajar dos pisos por afuera, sosteniéndola con la cuerda. ¿Por qué? Porque la nena fue a jugar con el tendedero y se le cayó ropa para el patio del vecino, qué sé yo, o algo así. La cuestión es que le hizo bajar dos pisos por la cuerda hasta que recogiese la ropa y la volvió a subir por el balcón.